Así es, nosotros no quisimos dejar pasar este día para festejarles a todos los niños empalmenses porque pues en DIF es lo que defendemos y es lo que apoyamos a los niños, a la niñez y a las familias también sobre todo pero pues en esta ocasión le toca a los niños y quisimos hacerles un festejo anticipado nos sentimos muy felices porque tenemos muy buena respuesta, tenemos muchísimos niños y tenemos también pues algo que ofrecerles les trajimos como lo dijimos anteriormente pues las princesas, superhéroes y un bonito espectáculo para que ellos disfruten de esta tarde aparte de pues ofrecerles lo que es pues su pastel, sus dulces y sus bolis, les dimos bolis en esta ocasión pues los vemos muy contentos a todos y pues más felices estamos nosotros Sí, están fascinados porque pues tratamos de hacer algo diferente, tratarles de hacer algo diferente donde ellos pues tengan la oportunidad de tocarlos, de tomarse fotografías, de disfrutarlos muy de cerca porque a veces solamente los ven en pantalla y los ven en fotografías pero en esta ocasión los están tocando Mañana nos vamos al valle, llevamos lo mismo al valle, les llevamos el mismo espectáculo donde también los niños pues que no pudieron venir en esta ocasión aquí en Palme porque si venían aquí estaban bien aceptados también pero ahí vamos a estar con ellos, mañana a partir de las 4 de la tarde en la atravesada, en el estadio ahí vamos a estar Sí, tenemos ya algo preparado, hay que prepararnos también con tiempo y también los madres merecen un bonito festejo y ya lo tenemos organizado también para ellos ¡Gracias! ¡Gracias!